Trazar un plan de tratamiento que funcione para ti es un proceso crucial y difícil. Necesitamos entender cómo funciona y qué podemos hacer para que funcione mejor. Sinceramente, esta fue una de las partes más arduas para mí. A los pocos días de mi diagnóstico, yo me sentía bombardeada por nuevas palabras, estadísticas, nombres de medicinas, cuestiones sobre seguros, protocolos de hospital, etc. Y al igual que tú, si tu caso ha sido análogo al mío, tuve que someterme a una serie de pruebas de escanografías. Hay mucho por aprender en muy poco tiempo. Esto no significa que debemos aprenderlo todo de una vez, pero un buen paciente es el que está bien informado. Creo que debemos ser socios activos con el equipo médico en nuestro proceso de sanación. Nadie conoce mejor nuestro cuerpo que nosotras mismas. Una parte de mi tratamiento fue la quimioterapia, luego una mastectomía dual, más quimioterapia, radiación y luego reconstrucción. Incluso hoy todavía estoy en un protocolo de tratamiento hormonal. Habrás observado que he dicho una parte de mi tratamiento. El tratamiento en sí parece bastante agresivo, pero ¿cuál fue la otra parte de mi tratamiento? Empecé a aprender sobre mi cuerpo. Comprendí que las drogas estaban ayudando a destruir el cáncer, pero quería saber qué podía hacer para ayudarle a mi cuerpo a sanar. Aprendí sobre nutrición y cómo mantener un fuerte sistema inmunológico. Busqué formas de relajación y de controlar los niveles de tensión en mi vida. Una de las partes más importantes en mi proceso de toma de decisiones consistió en comprometerme con el equipo médico y con el plan de tratamiento. También empecé a comprender la importancia de mantenerme positiva tanto a nivel mental y de pensamientos como de actitudes. Esto en sí mismo es una poderosa medicina. Observé cambios en mi cuerpo que variaban con el estado de mi mente. Piensa en esto por un minuto. Cuando estás contenta te sientes muy bien. Aunque tienes el mismo cuerpo, te sientes diferente e incluso tu postura es diferente. Cuando estás estresada o deprimida, tu respiración es más superficial, tus músculos se tensionan y tu cuerpo no funciona adecuadamente. Otro elemento importante de mi plan de tratamiento fue dedicar tiempo para momentos de aislamiento. Destinaba tiempo en la mañana y en la noche para darme el regalo del silencio. Podía reflexionar, orar, meditar e imaginar. Cada momento de soledad y silencio es una oportunidad para llenarnos de esperanza. Nunca tendré suficientes palabras para recalcar lo importante que es creer en el tratamiento. Si no tienes calidad sobre algo, pregunta. Hay muchos recursos y lugares en donde puedes recibir apoyo, optimizando el potencial de tu mente y haciendo que ella trabaje a tu favor durante este periodo de pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!